Señor, Tú tienes palabras de vida Vamos a compartir la reflexión del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9, donde nos cuenta el evangelista que María, el primer día de la semana, María Magdalena, se dirige con prontitud al sepulcro y al llegar allí encuentra que la loza está corrida, pero ella no entra. Cuando Jesús fue sepultado, dejado en el sepulcro, todo terminó y selló ese momento doloroso cuando pusieron la loza sobre la entrada al sepulcro. Hasta ahí terminó todo. Quedaron las esperanzas, quedaron las enseñanzas del Señor, apareció la frustración, la tristeza de los discípulos, la soledad, la angustia y cuando María se dirige, según nos cuenta el evangelio al sepulcro, descubre que la loza está corrida. Es decir, todo aquello que había terminado con la esperanza, con las enseñanzas de Jesús, pues vuelve a reaparecer. Ella, sin entrar, va y llama a los discípulos que sean ellos los que comprueben y realmente descubren que lo que el Señor les había dicho se está haciendo realidad, el cuerpo de Jesús no está porque ha resucitado. Que tengamos la oportunidad en este día de pedirle al Señor que nos ayude a mover esa loza que ha terminado, que ha obstaculizado nuestra relación con Él, que no nos deja experimentar su vida, ver sus milagros, experimentar su gracia. Que en este tiempo de Pascua seamos fortalecidos para romper con esas realidades y aceptar la invitación del Señor a seguirlo completamente. Señor, tú tienes palabras de vida.